elecciones provinciales 2023 en el escrutinio provisorio la llora ganó y juez espera el definitivo fallas en el recuento baja participación y un lento recuento de votos todo lo que dejaron las votaciones en córdoba en esta edición de dar tv noticias buenas noches cómo les va bienvenidos esta es la edición central de dar tv noticias hay mucha información con respecto a lo que nos ha dejado no solamente la jornada de hoy sino la de ayer domingo electoral en córdoba arrancamos de la siguiente manera con los títulos bienvenidos automovilista alcoholizado casi se incrusta en la sede de anses el hombre de 62 años manejaba ebrio perdió el control y chocó contra un semáforo ocurrió cerca de las 5 de la mañana de este lunes en la esquina de humberto primo y avellaneda investigan el crimen de una mujer en cruz del eje la víctima tenía 87 años y fue encontrada sin vida en su casa con signos de haber sido asesinada por el momento detuvieron a su nieto de 34 años como supuesto autor del hecho robaba cables se escondía en una etapa de vereda y fue descubierto en barrio jardín del pilar el delincuente se estaba robando 15 kilos de cable fue visto por la policía se escondió en un pozo de 5 metros y fue reducido con gas pimienta julio llega con nuevo bono para jubilados el beneficio alcanza a quienes perciben la mínima esta vez el bono será de 17 mil pesos la tercera entrega será en agosto y cobrarán 20 mil pesos horror en santa cruz un patovica alcoholizado atropelló y mató a una abuela el hombre de 42 años circulaba con 2,35 gramos de alcohol en sangre quedó detenido tras de investir y matar a una jubilada de 77 años mendoza suspendió las clases por el viento sonda las ráfagas alcanzaron los 100 kilómetros por hora en gran mendoza potrerillos y tupungato las clases se dictaron de manera virtual y hubo voladuras de techos caídas de árboles y postes elecciones en formosa insfran ganó por amplio margen el gobernador gildo insfran se impuso por casi el 72 por ciento de los votos sobre el frente opositor de juntos por el cambio y obtuvo su octavo mandato con el 42,75 por ciento de los votos martín llaro ahora fue el gobernador electo en las elecciones que se celebraron ayer domingo en la provincia de córdoba según el escrutinio provisorio el día posterior a estos comicios habló con la prensa el gobernador electo martín llaro ahora y se refirió no solamente a lo que sucedió en la jornada de ayer unas elecciones históricas para la provincia sino también agradeció a la gente y habló sobre los dichos de luis juez quien puso en tela de juicio los resultados parciales ante la consulta de si tendría que haber esperado los resultados definitivos antes de auto proclamarse gobernador con una estrecha diferencia ya lo expresó la tendencia es irreversible ya tendría que estar festejando tranquilo soy el más damnificado de esta situación remarcó además interpretó la postura de juez como lo mismo de siempre nos cargaron con una tendencia totalmente negativa apenas entraron no quiso reconocer una derrota justa y lo único que hizo es ganar tiempo crítico martín llaro ahora y según el escrutinio provisorio con el 39,76 por ciento de los votos el segundo lugar fue para luis juez el candidato a gobernador de juntos por el cambio que esta mañana también se expresó con la prensa con respecto a lo que nos dejaron las elecciones históricas podríamos decir que se celebraron en la provincia de córdoba juez fue contundente me gusta perder o ganar no me gusta que me roben dijo estar desilusionado y llamó de tramposo a martín ya llora además dijo este lunes que no había podido dormir durante toda la noche que no sabe si le volvieron a robar una elección y que analizará los pasos a seguir tengo un profundo dolor una gran desilusión soy un hombre de la democracia conozco sus reglas y siempre las acepté aseguró luis juez y agregó pero no aprendimos nada siempre con la trampa la voltereta lo que le dejamos a nuestros hijos es de pésima calidad institucional y consultado sobre si aceptaba la derrota con los porcentajes escrutados y ante el anuncio de martín ya llora de que era el nuevo gobernador juez negó esa posibilidad y de momento hablamos de escrutinio provisorio porque el definitivo comenzará este miércoles es decir dentro de unas horas nada más pero se va a extender aproximadamente durante varios días es decir recién la semana que viene se conocerían los resultados oficiales de estas elecciones 2023 los partidos políticos tendrán tiempo hasta mañana martes de presentar quejas o reclamos de los comicios ante la justicia electoral desde la justicia enfatizaron que están las actas y los certificados que sirven legalmente para el conteo y que llevan las firmas de las autoridades de mesa de cada uno de los más de 1.800 colegios que participaron en la elección en base a ellos se realizará el escrutinio definitivo lo que va a definir al nuevo gobernador como así también la composición de la legislatura provincial y la mayoría y minorías en el tribunal de cuentas entre otras categorías por su parte el tribunal superior de justicia indicó que va a iniciar una investigación para poder determinar por qué hubo una demora tan amplia en cuanto a los horarios que tenían previstos en torno al conteo de los votos según se dijo la demora correspondió a fallas en la transmisión de los datos desde algunos colegios y la investigación apuntará a esclarecer el rol de la empresa o casa encargada del escrutinio el anuncio del tribunal superior de justicia se dio al mismo tiempo que el tribunal electoral de la justicia anunciaba que se cerraba el escrutinio provisorio quedando en el 95 por ciento de las mesas escrutadas y de esta manera martín ya llora aventajaba a luis juez por menos de tres puntos porcentuales arrancamos por cierto la última semana del mes de junio que se está despidiendo con temperaturas un tanto agradables en horas de la tarde pero a la mañana no hace tanto frío se viene cambio de tiempo para mañana martes con la rotación del viento hacia el sector sur descienden las temperaturas pero el miércoles qué va a pasar bueno así va a estar el tiempo para las próximas 48 horas en córdoba capital de esta manera le ponemos punto final a la presente edición de dar tv noticias los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el nombre dar tv noticias y en nuestro sitio web dar tv noticias puntocom punto ar gracias como siempre por estar del otro lado y nos encontramos el miércoles para hacer juntos una nueva edición de dar tv noticias chau buen descanso